Hola a todos Aquí os traigo un nuevo gameplay comentado Para variar de buscar y destruir Esta vez en el mapa de Radiation Bueno, como podéis ver Llevo la fama silenciada Como secundaria, sin manos recuerdos llevo la ballesta Aunque no la uso para nada Y como ventajas Fantasma, perestidigitación Y pirata Bueno, si os habéis fijado en mi canal Hay una pequeña novedad Es que ya por fin tengo un fondo del canal de Youtube Ya iba siendo hora La verdad es que antes era un poco vergonzoso ver como estaba Y se lo tengo que agradecer a una persona Un forero de forocoches Compañero ahí de la plataforma de Xbox 360 de forocoches Evolve Del cual os dejo un link en la descripción del vídeo Donde tenéis que el link es para su página de Debian Art Él le da bastante esto del Photoshop Y le gustan mucho los coches Y bueno, ahí tenéis para ver todos sus trabajos Hablando de forocoches, ahí vais ahí en el arma Que siempre llevo el emblema de Roto 2 Los que seáis de forocoches ya lo conocéis como vuestro dios Y también hablando de forocoches Pues resulta que encontré algún canal más de algún forocochero Y la verdad pues creamos una plataforma de dentro de forocoches Para encontrar a los Youtubers que haya en ese foro El link a la plataforma también lo tenéis en la descripción Y también os va el link al canal del Youtuber que forocochero Que me encontré Bueno, hablando un poco más del vídeo Como podéis ver en la descripción es un 12-1 Una buena partida, tampoco sin ser extratosférica Pero bueno, a mí la verdad esta partida Son partidas en las que acabo con buen resultado y me lo paso bien O sea, voy a acabar con muy buen resultado quedándote en dos esquinas Pero es un aburrimiento Aquí como veis, ahí tenéis la típica Claymore La... que... que no sé Que tiene un ángulo para arriba de... que es impresionante Yo no sé cómo las Claymore aquí están sobrepotenciadas El alcance que tienen y... Y como te pillen si no llevas chaleco Te funden, directamente, te funden Bueno, qué más decir, qué más decir Ah, bueno, sí Ya veis que por ahora nada más estoy haciendo... Gameplays comentados de Black Ops La verdad es muy... La razón por la cual lo hago es muy sencilla Dice que iba a hacer de más juegos, de más plataformas Sí, y lo voy a hacer Pero resulta que necesito una... unos cables Se llama un Switch HDMI Para así poder tener desde la consola un HDMI desde la misma salida Una a la televisión y otra a la capturadora Y así poder hacer lives de diferentes juegos Y para la Play 3, como el HDMI tiene copyright Pues... No me queda otra que enchufarla por componentes Y necesito lo mismo Una serie de componentes desde la Play Un Switch Que vaya a la televisión Y otro que vaya a la capturadora Y la verdad... Pues... Yo vivo en Coruña Y... Di unas cuantas vueltas Y... Sí que encontré... Algunos Pero... Pero bueno No eran los que yo buscaba Yo necesito de una entrada y dos salidas Y encontraba de dos entradas y una salida Eso no me vale para nada Aquí tenéis con esta Claymore Un momento bastante gracioso Un momento... Como diría OutConsumer Que te pincho Y estoy ahí, dale que te pegue y nada Ahí tenéis la muerte de un camperillo Pobre Pobrecillo, ¿no? Y nada A ver cuando consiga Esas cosas Eses... Eses Switch Pues... Podré hacer lives de diferentes juegos Que realmente Tengo muchas ganas Últimamente estoy sin ganas De jugar a Black Ops Sin jugar en general a la consola Pero... Pero bueno La verdad tengo ganas de De hacer algún live Hace poco que me pillé el Middle of Honor Me dijeron que no era muy recomendable Pero la verdad no está mal Ahora que está bastante más barato Hombre, cuando salió la verdad 70 euros por ese juego Me parecería una burrada Pero ahora nuevo Comprado en España, claro Vale... De 30 Y de segunda mano Valerá menos Pero bueno Te rías con el paso online A que esté usado Pero bueno A mí me gusta La campaña está muy bien Del Middle of Honor Solamente que es demasiado fácil Demasiado, demasiado fácil Pero bueno A mí me gusta mucho la campaña Y el online La verdad Está bastante bien Es una mezcla de Battlefield Y Call of Duty Tiene mapas En un tamaño Call of Duty Pero así Bastante abierto Sin ser espacios Cerrados Tiene un poquito La destrucción del Battlefield Sin ser esa burrada Que es en el Battlefield Bad Company Pero bueno Si tampoco ser Como los Call of Duty Que puedes pegarle Lo que quieras A una pared Que no se va a caer Y la verdad Está bien A ver si puedo hacer Dentro de poco Un live Y... Tengo ganas Bueno Como veis la partida La verdad Es que los del otro equipo No es que sean Maravillas Todo hay que decirlo Que... Aunque bueno El resultado Tampoco es un 4-0 Y un 4-1 Vamos ahora a 3-2 Y ya queda Queda una ronda nada más Es bastante Bastante normal Cuando hago así Una partida Pues yo que sé 11-1 12-1 Como esta Resultados así Subiendo de 10 De 10 muertes Y solamente muriendo yo Una vez o dos Que en la última ronda No mato a nadie No mato a nadie Pero es que No solamente esta Tengo más gameplays Ya grabados Que son siempre así No sé por qué Y suelen durar muy poco O sea me... No sé por qué No sé por qué Porque la verdad Podría quedar mucho mejor Ahora haciendo un 14-2 Que un... O un 14-1 Que haciendo un 12-1 Pero siempre me pasa lo mismo En la última ronda No mato a nadie Bueno pues Esto ya se ha terminado No olvidéis Darle a like Al vídeo Si os ha gustado No olvidéis suscribiros Si os gustan Mis comentarios Y muchas gracias Por ver el vídeo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!